Bueno, hoy vamos a aprender una estrategia que estoy seguro que les va a encantar utilizando el sitio web ruso que tanto les ha gustado. Lo que necesitamos primero es tener aquí a la izquierda una ventana del navegador abierta con nuestro broker y a la derecha una ventana aquí del navegador que yo la tengo en incógnito con el sitio ruso que para acceder, como ustedes saben, esto no es una aplicación ni un indicador ni nada, es una URL que es va-mod.ru te lo voy a dejar también aquí en la descripción o primer comentario la pones en el navegador y ya directamente tenés esto ok, entonces, para hacer esta estrategia lo que vamos a usar es obviamente el mercado normal porque esta herramienta no sirve para mercados OTC entonces vamos aquí a nuestro broker y vamos a buscar un par del mercado normal que esté pagando bien, en este caso, fíjense, hay que evitar los que dicen OTC porque eso no nos sirven y aquí tenemos por ejemplo el GBPOUT pagando un 87% y necesitamos también poner eso aquí en el sitio ruso GBPOUT, bien, lo marcamos y lo tenemos en el sitio ruso también ahora, para que el sitio ruso te quede así como lo estoy viendo yo ahora fíjate, le das click aquí donde dice menú y si querés detener el video un poco y mirá que te tiene que quedar todo esto tildado lo que está en azul tildado y lo que está en blanco destildado o sea, que esta es la configuración que yo tengo para que se vea de esta manera detenés el video, puedes mirar qué es lo que yo tengo marcado y qué es lo que tengo desmarcado bueno, listo, esto así te queda de esta forma entonces, ahora nosotros vamos a ver cómo es que vamos a utilizar nuestra estrategia el tema es muy simple, primero y principal una vez que tenemos el par de divisas esto se puede hacer en cualquier broker sirve para cualquier broker pero yo lo estoy utilizando en Pocket Option que es uno de los que uso y recomiendo y de hecho, sabes que yo recomiendo cuatro brokers que te voy a dejar aquí en la descripción del primer comentario Quotex, Pocket Option y Qoption y Olimtray que son cuatro brokers que en este momento están funcionando muy bien esta estrategia sirve para cualquiera de ellos bien, yo hoy lo estoy haciendo en Pocket Option pero sirve para cualquiera de ellos si no puedes abrirte cuenta en todos porque estás en Estados Unidos o en Europa Pocket Option es el único que te deja abrir cuenta y no te pone ninguna pega el resto del mundo no hay ningún problema con los cuatro brokers que funcionan muy bien en este momento son los que mejorcitos están funcionando y te recomiendo entonces, aquí abajo te dejo los enlaces de los brokers para que te abras cuenta bueno, aquí estamos en Pocket Option en GBPAU y obviamente, lo primero que tenemos que hacer nosotros antes de emplear la herramienta rusa es ver cuál es nuestra tendencia en este caso, fíjense que yo tengo la herramienta rusa la tengo puesta en un minuto y el broker, aquí en la gráfica del broker lo tengo puesto en 15 segundos ¿para qué? ¿por qué no lo pongo en un minuto? ¿lo podría poner en un minuto? sí, pero en 15 segundos me permite ver bien las oscilaciones que hay y como, digamos, es irrelevante ahora se van a dar cuenta porque prefiero tenerlo en 15 segundos así puedo ver mejor las oscilaciones del precio entonces, aquí en 15 segundos vemos que el precio realmente está en una tendencia alcista aquí no hay discusión fíjense, impulso, retroceso, impulso, retroceso bueno, todo lo demás entonces, vamos a buscar solamente entradas al alza cuando el precio vuelva a estas zonas de aquí de imbalance donde empiezan estas velas fuertes hacia arriba vamos a buscar zonas de entrada por acá incluso por acá abajo también y para eso el sitio ruso nos va a ayudar muchísimo bueno, una vez que nosotros ya sabemos que nuestro par de divisas va para arriba nosotros vamos a buscar puntos de entrada para volver a entrar al alza bien, en esta tendencia alcista y los vamos a buscar ayudándonos de la herramienta rusa ¿dónde vamos a buscar? no vamos a buscar puntos por acá ni por acá vamos a buscar puntos que estén por esta área por acá abajo bien, incluso tomen liquidez que se vayan a la zona donde hay imbalances order block toda esta parte vamos a tratar de buscar puntos interesantes por esta área para poder ver que esos puntos pueden llegar a ser tranquilamente buenos puntos de rebote para volver a entrar al alza entonces, nosotros lo que hacemos es lo siguiente aquí la herramienta la tenemos en M1 pero para poder ver bien esos puntos que están ya un poco lejanos por aquí vamos a valernos de subir aquí la herramienta rusa a M5 ok así podemos ver niveles que estén más abajo por ejemplo, aquí tenemos un nivel muy interesante por la zona fíjense que aquí hay mucho verde que mandó el precio hacia arriba por la zona de 92.892 vamos a ver dónde está eso 92.892 está un poquito más abajo vamos a expandir esto y abrir y poner una línea verde horizontal 92.892 aquí aquí tenemos este punto que sabemos que es sumamente importante porque hubo mucha actividad aquí lo podemos ver con la herramienta rusa luego tenemos otro punto también muy importante vamos a volver a ver aquí por esta zona hay un poquito más abajo en 92.865 y en 92 fíjense que son donde hay picos bien 92.865 y aquí hay otro pico 92.854 entonces 65 y 54 también hay buenas áreas bien 65 aquí y 54 vamos a poner otra línea horizontal hay una buena área bien 854 entonces fíjense que aquí tenemos tres puntos de reacción que pudimos sacar en base a la herramienta rusa bien que lo marcamos viéndolo desde la temporalidad de M5 para poder ver estos puntos lejanos que si no no se ven si esto lo tengo puesto en M1 si no tengo en M1 esos puntos no se ven se ven algo más cercano pero nosotros vamos a utilizar esos puntos los de M5 tanto este pico como este pico como este pico porque son puntos muy interesantes bien aquí hay otro más el 92.832 pero bueno vamos a valernos con estos primeros entonces teniendo esto yo ya no necesito más la herramienta rusa no necesito nada más que eso sino que tengo que venirme al broker y decir bueno vamos a esperar que el precio llegue a estos puntos y buscar una reacción ahí observen que luego de una serie de entradas hice una entrada aquí cuando llegó a este primer nivel que fracasó porque la hice un minuto solamente y luego disparé otra también dos o tres minutos de expiración aquí que no funcionó pero luego observen que cuando el precio llega a esta zona de interés que estaban estos dos juntos estas últimas dos que habíamos trazado ahí realmente es donde el precio hace la reacción y yo alcancé a meter cuatro trades unos que ya cerró y otros tres que están cerrando con un tiempo mayor de expiración en este caso diez minutos entonces fíjense lo valioso que es esta herramienta les puede ayudar a su operativa con las personas que operan con Smart Money imbalances order block encontrar niveles en donde el precio no llega quizás al order block o a los imbalances pero sí revierte porque podemos encontrar niveles gracias a la herramienta rusa y observen que estos niveles de reversión es muy importante operarlos con una expiración importante con un tiempo de expiración mayor a un minuto incluso a dos minutos o a tres porque estamos buscando una reversión de un retroceso profundo y si eso lo hacemos con expiraciones pequeñas podemos llegar a tener problemas como tuve yo con este primer trade y con el segundo trade que tocó aquí entonces si uno llega a la verdadera zona de reacción como esta fíjense como va el trade ahora fluido y sin problemas darle una expiración importante bien sobre todo cuando el retroceso fue bastante profundo una expiración mínimo entre 5 y 10 minutos como para tener tiempo para que se desarrolle y de esa forma no caer en esto como pasó acá que este era el primer nivel importante yo lo jugué a un minuto y se perdió ok eso es sumamente importante pero fíjense como llega a estos niveles que marcamos con la herramienta rusa que bueno ahora ya no se ven que eran los de aquí abajo que como llega casi perfecto ok a estos niveles hace una o dos velas y ya después se dispara hacia arriba con fuerza porque eran niveles como ustedes vieron que había mucha acumulación de órdenes según la herramienta rusa en esos niveles que habíamos visto por allí abajo había mucha acumulación de órdenes picos así de color verde que me indicaban que ahí es donde el precio podía llegar a reaccionar y darse la vuelta fíjense el pedazo de el trade que me he mandado porque fíjense como como todas estas velas van muy fluidos muy fluidos hacia arriba y esto fue casi sin parar fíjense ahí están cerrando estas operaciones pero son es una operación muy bonita porque el movimiento que me dio es muy muy bueno no fue acá pero si fue en estos dos niveles de abajo por eso yo siempre trazo dos o tres niveles cercanos para tener desde donde disparar ok y ojo recordar que a mí lo que me pasó es que perdí los dos primeros trades justamente los perdí acá están los últimos cuatro ganados pero justamente los perdí por hacerlos con una inspiración mucho menor ok una inspiración de un minuto o dos minutos que fueron estos dos primeros de GBPAU aquí están estos dos primeros los otros cuatro se ganaron bien pero yo vengo probando esta herramienta rusa para complementarla con todo lo que sabemos ya de Smart Money Balance Order Block retrocesos profundos para poder encontrar niveles que con las velas solas no se ve si se ven si yo lo monitoreo de aquí con la herramienta rusa así que yo creo que esto te puede ayudar muchísimo a encontrar niveles de reacción de retroceso profundo en donde puedas conseguir operaciones de esta magnitud bien que uno tenga un buen movimiento y el precio se mueva bastante a nuestro favor entonces si este video te gustó te pido que lo compartas lo comentes le des like y te suscribas si no estás suscrito suscrita al canal active las notificaciones para estar atento o atenta a cualquier nuevo video que suba que tengas un excelente día y muchas gracias